Mara, Mara, Mara 59 a 3, 10 veces Cuántas veces? 12, 4, 4, 2, 1 12, 4, 4, 1 Lo va a trabajar Gamboa 2 gas pre y a Maya, a Maya va mirés Si 3. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿7 eléctricos? ¿Papetona Lucho? ¿Papetona Lucho? ¿Darprince? Si, Darprince no salió a un Lucho ¿Deleyes? Bien, bien ¿54? ¿Hola mi pana? ¿Cuánto va eléctricos? ¿7? ¿3? ¿4? ¿4? 1,3 ¿1,8 cuánto puede? 1,3 ¿1,3,1,9?